Ahí tiene, pide permiso por seis meses, se va a ausentar sin goce de sueldo evidentemente y quedará al frente el vicefiscal de investigación de la Fiscalía, es decir, todo continuará exactamente igual. Llama la atención este importante trabajo que ha realizado en contra de los integrantes de la familia michoacana, los hermanos Olascuaga, pues les aseguraron propiedades y vehículos que incluso generó la manifestación abierta de alcaldes de esta región de la Tierra Caliente. Así las cosas con la Fiscal General del Estado, hay quienes estaban manifestando que ella es la responsable de la inseguridad, habría que recordarles a quienes manifiestan este tipo de opiniones que es la Fiscalía una instancia de investigación y procuración de justicia, no de temas de seguridad o inseguridad que se presentan en el puerto o en los diferentes municipios del Estado de Guerrero. La Fiscalía investiga, no previene el delito, el delito lo previenen o las instancias de los municipios y del propio gobierno estatal. Así las cosas.